TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes, forma parte de esta comunidad, visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter, arroba TVUrbana Notici1. Necesitaban pavimentación en el camino de Manzanas de Tequesquipan, Temazcal-Tepec. El alcalde Noé Barroetabarón dio inicio a la construcción de esta obra, la cual fue uno de sus compromisos de campaña, beneficiando a habitantes no solo de esta población, sino de comunidades vecinas. Es un compromiso para cumplirlo en los tres años, llevamos hasta ahorita cubiertas como 10 comunidades, donde ya se les entregó su respectiva lámina a cada una de las familias por cada casa habitada, el compromiso es de 20 láminas por cada casa habitada, en 10 comunidades ya lo hicimos, seguimos avanzando con algunas otras comunidades. El camino que conecta a las comunidades de Guacamaya, Rincón y Los Ailes tendrá un costo de 300 mil pesos, para cubrir mil metros cuadrados con pavimento hidráulico, tendrá tres metros de ancho y también beneficiará a los campesinos que cultivan habas y chícharos. Es un camino útil para la comunidad, los pueblos que vienen hacia atrás a la escuela, aquí al centro, para sacar mercancías, que son los chícharos, habas, duraznos, que sirven para servicio de la comunidad. Por su parte, el representante del gobierno estatal, Carlos Raúl Rodríguez Reina, afirmó que obras como esta son posibles gracias a la cooperación entre los tres niveles de gobierno. Yo les quiero decir que el presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador Herubiel Ávila y el ingeniero Noé Barro Tabarón, hacen un gran equipo, un gran equipo para que conjuntamente podamos crecer. Con información de Sandro Valdés, para TV Urbana Noticias, Elizabeth Piña. Con información de Sandro Valdés, para TV Urbana Noticias, Elizabeth Piña.